Hola, soy Luciana Muselo. Yo, Antonio Trócoli. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. La segunda edición del MIM llega este 24, 25 y 26 de agosto. Habrán paneles, talleres, pitches y speed meetings con profesionales de la industria musical. Además, en el showcase se presentarán artistas de toda la región como Loli Molina, Currumbao, Solución Violeta, Guaira, Tony Camo, Felipe Schuster, Paola Navarrete y muchos más. Caigan a este gran encuentro de la música. Boris Vian lanza un nuevo tema filmado en vivo durante los Rooftop Sessions en Guayaquil. En La Floresta es un paseo de guitarras psicodélicas que les dará imaginarse una ciudad de cabeza. Además, la banda de rock progresivo El Centro estrena videoclip para su canción San Roque. En el video dirigido por Daniel Reascos, el protagonista viaja a su infancia para convertir al icónico mercado de Quito en su parque de juegos. Feria Roedora, primera edición. Este 24 de agosto, San Marcos será invadido por un puñado de artistas independientes con body paint, fanzines, pintura y música en vivo. Estarán presentes Cusquina Mat, Pégate Este, Ultrabando al Pro, Ralex, Pecue, Cadáver de Perro, Finlandia Singapur y muchos más. Vayan a sacar su roedor interno. No se pierdan las últimas fechas de A Puerta Cerrada. Este 24, 25 y 26 de agosto en Estudio de Actores. En esta obra, tres personajes que no se conocen deben convivir un infierno inesperado en la misma habitación. Una obra de John Paul Sartre dirigida por Nadine Caflores y Daniel Guti Monson. El infierno son los demás. Cantecuadro está de vuelta con su propio canal. Ya pueden ver su primer capítulo donde el cine y la cultura popular se reconcilian. Callan al concierto solidario Sereno Moreno. Este 25 de agosto en Casa Cultural Arte de Mente. Todos los fondos recaudados serán para ayudar a un amigo de la escena. Pichirilo Radioactivo estará en Tulcán este 24 de agosto. Se presentará en la estación 318 junto a Corioto. No se pierdan esta fiesta radioactiva. El bajista fundador de Soda Estéreo, Zeta Bocio, estará el 22 de agosto en Quito para un Meet & Meet y el 23 de agosto presentando un DJ set en Diva Nicotina. Mamá Huaco, el disco de Gracia Albán estará disponible en plataformas digitales desde el 21 de agosto. Lean todo sobre esta producción en nuestra página web. Laguna Guna anunció en Instagram que pronto sacará su álbum debut. Sudakai está grabando nuevos temas y prometen nueva gira y nuevo disco para acompañar. Esto fue todo por esta semana. No se olviden de suscribirse, de darle corazoncitos a nuestro contenido. Chao. Chao. E incendió mi confianza.